Es un día de la república y por lo tanto es un día que nos pertenece a todas y todos los mexicanos. No a un grupo político, no al grupo político del presidente, tampoco le corresponde al presidente. Expropiar la expropiación petrolera para un grupo político o para el presidente es una afrenta a todas y todos los mexicanos, que para nosotros es un orgullo el 18 de marzo y particularmente es un día que nos debe de unir a todos los mexicanos y no dividir. Y lo que está haciendo el presidente al expropiar la expropiación petrolera es dividir a los mexicanos porque hay que recordar, él es el jefe del Estado mexicano. La costumbre era y era una costumbre correcta, bien hecha, que fueran eventos oficiales. Algunas veces se hicieron inclusive en plataformas petroleras, otras en Ciudad Madero, yo recuerdo, en Veracruz, en los lugares donde existen los pozos petroleros, en el mismo petróleos mexicanos, era un evento oficial, era un evento de Estado. Ahora resulta que el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, es el día que el presidente López Obrador ha decidido expropiarnos ese día. Será recordado, el presidente López Obrador, por una expropiación de esta naturaleza y me temo que no será recordado como el gran presidente que fue Lázaro Cárdenas.